Que bien que decida seguir informándose con nosotros en esta edición de NotiVoz. Continuamos con más noticias. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves con 71 votos a favor la iniciativa de ley propuesta por el presidente de la República, Daniel Ortega, que obliga a separar a la Policía Nacional del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, INSDU, institución que maneja los fondos pensiones de la policía. La Ley para el Fortalecimiento de la Gestión del INSDU ordena que los mandos policiales dejen el Consejo Directivo del INSDU para que éste pase a manos de la Presidencia de la República. Pues si todo está claro, ¿verdad?, de que en vista que está sancionada la policía y el INSDU está adscrito, está adscrito a la policía, pues lo que se trata es de sacar al INSDU de allí y pasarlo, dice, a fortalecerlo, adscribiéndolo a la Presidencia. Ese es el propósito de ellos para evadir, supuestamente, las sanciones al estar inscrito, adscrito en la policía. Entonces se supone, o supone, esta propuesta de que al pasarlo a la Presidencia lo dejan sin ningún problema para que hagas toda su gestión, organización, administración y ejecución de lo que le corresponde como administrador de los fondos de pensiones. ¿Podría contaminar, sí, al Instituto? Sí, el problema es, como les hice ver, lo que ustedes me dijeron, de que lo quitan, pero sigue el Instituto contaminado con la presencia de la policía, porque inclusive hasta en su junta directiva se dice que va a haber la presencia. La separación del INSDU de la Policía Nacional se da luego de que la semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la institución policial y a tres altos cargos. Aunque las sanciones no afectaban directamente al INSDU por ser un organismo del Estado de Nicaragua, según expertos, al ser administrado por la policía podría haberse afectado, razón por la cual el gobierno ha decidido separarlo de la institución policial. El INSDU fue creado en 1996 y tiene como objetivo la administración del régimen especial de seguridad social y desarrollo humano de la Policía Nacional. El Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Bomberos también reciben beneficios del INSDU, el cual a partir de hoy empieza a ser controlado por la presidencia de la República. Transparentar más el trabajo del INSDU no tiene nada que ver con la policía porque las sanciones a la policía no son sanciones al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y lo que se quiere es cortar de una vez por todas todas esas fake news que andan diciendo los periodistas que está sancionado el Instituto cuando el Instituto no es parte de la policía. Eso es lo que no entienden porque no son abogados o porque tienen mala fe. Este Instituto no era parte de la policía. Estaba adscrito a la policía pero tenía su propia personalidad jurídica, un ente autónomo y ahora lo que pasa, el cambio es que pasa a ser regentado por la presidencia de la República. Pues realmente es inútil porque se les olvidó y dejaron a tres personas de la misma Policía Nacional que están sancionadas, está sancionada la institución como tal, entonces todo eso está contaminado. Pero además, otro mensaje de Daniel Ortega es decirle a la policía que él realmente los está protegiendo porque si vos revisás artículo por artículo te das cuenta que es una supranorma. Es decir, el artículo 27 de la Constitución Política establece que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, estos ciudadanos, policías que están tildados de delitos de lesa humanidad ahora pasan a ser súper ciudadanos porque en varios artículos establecen grandes beneficios más allá de los que recibe cualquier nicaragüense.